...en gente del grupo 1.2 que está recibiendo la Comisión de Autorista Comunidad. Bueno, es eso. Avisate que entraron unas 5.000 peticiones hoy, que tenemos 2.000 y pico que no hemos podido procesar todavía y que van a entrar después. Hay muchas que están llegando por medios de transporte, sobre todo del interior, que se vieron un poco dificultadas por el paro de dinero. Así que está todo bien y lo que quieran quedarse a hacer el aguante a los compañeros que están presentándonos, excelente, y el que tenga otras ocupaciones, bueno, todo está bien, está caminando, esto se empezó y lo vamos a seguir con mucho entusiasmo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!